La tercera edición de Agrocarlota se presenta como foro de encuentro, innovación y desarrollo de negocio entre los profesionales del sector. La tercera edición de la Feria Agropecuaria de la Carlota, Agrocarlota 2022, abrirá sus puertas los días 1, 2 y 3 de abril, una cita que cuenta con el apoyo del Instituto Provincial de Desarrollo Económico y de la Diputación de Córdoba y que contará con 40 empresas vinculadas al sector agroganadero, a la innovación y la energía renovables, y con otras 20 firmas de maquinaria pesada. La presidenta de Iprodeco, Dolores Amo, ha señalado que Agrocarlota es una oportunidad única para afrontar los grandes retos de futuro a los que se enfrenta el sector agroalimentario. Viene con muchísima fuerza, con muchísimo ímpetu para poder ofrecer no solamente a los vecinos, vecinas de la Carlota, pues todo lo que conlleva el desarrollo de una feria de este tipo. En esta edición se pondrá especial foco en la ganadería y en las actividades agroindustriales, ambas importantes actividades generadoras de valor añadido y creación de riqueza, así como sobre la modernización de las explotaciones ganaderas y la innovación en los procesos agroindustriales. El poder ser punto de encuentro de agricultores y de ganaderos, el convertirse en ese sitio en el que se exponen, en ese espacio donde se exponen todas las innovaciones que están relacionadas con el sector. En poner también en valor la agricultura ecológica tan importante en toda la zona de la vega del Guadalquivir. También dar a conocer las distintas producciones en agricultura, en ganadería y en particular, pues aprovechar también para dar a conocer las grandes potencialidades que tiene el municipio de La Carlota. Por su parte, el alcalde de La Carlota, Antonio Granado, ha afirmado que Agro Carlota se completa con una rica oferta de talleres y actividades dirigidas al público general, orientada a conocer el mundo rural y la agricultura. La apuesta es muy importante y lo ha dicho bien Lola anteriormente, ¿no? Hay que ponerse encima de la mesa, ¿no? Pues toda la información posible para que dentro de este sector tan importante que este vehículo, dentro del desarrollo económico, no solo del municipio de La Carlota, sino del resto de municipios de la comarca, como así de la provincia, pues tengan el conocimiento tanto de las novedades que puedan surgir dentro de la maquinaria pesada y más ligera sobre técnicas nuevas en el tema de la agricultura, como también dentro de la producción ganadera. La feria contará con 14.000 metros cuadrados para la exposición de maquinaria pesada, a los que se sumará el espacio expositivo en el que participarán unas 40 empresas. Además, en esta ocasión, el caballo jugará un papel protagonista con numerosas exhibiciones y una prueba de enganches con obstáculos puntuable para la Copa de Andalucía.